El día de hoy veremos tres proyectos NFTs interesantes a menos de un dólar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión vamos a platicar sobre tres proyectos que se ven interesantes, que tienen posiblemente un buen futuro y que aparte están abajo de un dólar. ¿Por qué hacemos estos videos de proyectos abajo de un dólar? Sé que muchos dicen, eso no importa, no importa el precio, lo que importa es el market cap, pero así es como lo pide la comunidad, entonces pues atendiendo a los pedidos de la comunidad es por lo que hacemos estos videos. Espero que les sirvan estos tres proyectos y vamos a ver el primero, que es Ecomi o bien su ticker OMI. Este es un proyecto interesante, ofrece la posibilidad a los usuarios de adquirir coleccionables mediante su aplicación móvil BB. Es importante destacar que este proyecto cuenta con licencias de series y de películas de gran renombre y por eso el número de compras de coleccionables en la aplicación se incrementan cada día más. Ya tengo en el canal un video sobre Ecomi, también tengo un café y cripto hablando sobre Ecomi, espero que puedan pasar a verlos. BB viene siendo el marketplace del proyecto y las compras de los NFT se fijan en un valor de dólares. Sin embargo, en la aplicación se realiza una compra en segundo plano de OMI que los usuarios no visualizan. Después de estos procesos, esos OMI son quemados, lo cual es algo bastante bueno. El marketplace cuenta con una app que está disponible para sistemas operativos, iOS y también Android. Entre las licencias que cuenta este proyecto destacan las siguientes. Marvel, Marvel, DC, Jurassic Park, Volver al Futuro, Los Cazafantasmas, Star Trek, Hora de Aventura y Chicas Superpoderosas. Como puedes ver, nombres bastante, bastante fuertes e interesantes que pueden hacer muy buenos NFTs. Datos relevantes del proyecto, las licencias. Datos relevantes de este proyecto, uno de ellos es las licencias, ya que es uno de los proyectos NFT que cuenta con las licencias más relevantes que hay en el mercado. La realidad aumentada, ya que los NFTs que se comercializan son interactivos, debido a que presentan realidad aumentada, por lo cual los inversores pueden divertirse con ellos. El supply de este proyecto es bastante grande, 217 billones de tokens y el máximo será de 750 billones. Son muchísimos tokens y esa cantidad tan grande impedirá que el token alcance valores de 100 dólares y de 1000 dólares, eso no se va a poder ver. ¿Dónde se puede comprar? Se puede comprar en OKEx, en Gate.io, a SendEx y también en Uniswap. Y el all-time high que ha tenido fue alcanzado en marzo de este año en .013. Así es como se ve de Comi de momento, en .0051. Y así se ve la gráfica, este fue el máximo que tuvo, tiene una caída bastante fuerte y pareciera como que quiere empezar aquí a tener una tendencia alcista que no se ve nada mal. No se ve nada mal, aquí tiene un bajo, un bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto. Y aquí podría ser otro bajo más alto para después intentar hacer un alto más alto. No se ve mal, no se ve mal para empezar a hacer compras escalonadas en Ecomi. Pasamos al proyecto número 2 y es Superfarm. Este es un proyecto que impulsa una plataforma que combina dos sectores muy atractivos para los inversores, como lo son los NFTs y DeFi, finanzas descentralizadas. Superfarm lo que desea es darle un emprendimiento a los creadores y a los propietarios de los NFTs. Este proyecto permite que se puedan realizar farming en NFTs, algo que es completamente diferente. Sin embargo, este proyecto cuenta con una hoja de ruta muy ambiciosa, lo que permite seguir captando las miradas de nuevos inversionistas y sobre todo para que sea considerado como inversión a largo plazo. Donde podemos destacar que próximamente quieren ofrecer un sistema de marketplace, compra y venta de NFTs, permitir creación en su plataforma de los NFTs de segunda generación, ofrecer intercambios o trading con los NFTs, entre otras cosas. Este proyecto cuenta con un enorme potencial debido a que cuenta con un influencer de grande nombre que es Elliot Trades, un influencer bastante conocido en Estados Unidos con, no me acuerdo si ya tiene 400 o 500 mil seguidores y va a seguir creciendo ya que trae información bastante relevante. Y también tiene apoyo de otros influencers como Ivan on Tech, etc. Entonces bastante bien que se ve el potencial por ese lado, lo cual permite que el proyecto sea conocido con facilidad. Este proyecto no ha logrado recuperarse del DIP del mes de abril, pero no hay que descartar una próxima recuperación si el mercado se estabiliza un poco. Otro relevante es el proyecto, marketing, ya platicamos que cuenta con un youtuber, tiktoker e instagramer de gran reconocimiento. Y también pues obviamente sus contactos apoyan el proyecto. Tiene una combinación que integra dos mundos, mundos de los NFTs con DeFi, farming de NFT suena bastante bien, videojuegos SDK, ya que ofrece herramientas con las cuales se pueden elaborar videojuegos que sean atractivos para la comunidad, ya que el youtuber que está detrás de este proyecto, Elliot Trades, es un desarrollador de juegos. Proyectos cross-chain, ya que corre bajo Polygon, Binance Smart Chain y también Ethereum. El supply, la cantidad del token, se encuentra actualmente en 287 millones, con un máximo de un billón. Y el all-time high alcanzado fue de 4.74 dólares en marzo de este año. Actualmente Superfarm, que lo puedes encontrar como Super, está en .57 dólares por token. Ese es como se ve la gráfica, vemos acá el máximo que tuvo, después vemos aquí un alto más bajo, alto más bajo, y está en una etapa de acumulación. Obviamente no ha salido de mercado, no ha podido cambiar tendencia, y todavía está en periodo de acumulación. Pero cuando salga de periodo de acumulación, creo que puede ser una muy buena inversión. Hace no mucho alcanzó el dólar aquí en dos ocasiones, doble techo con el dólar. Entonces, pues tal vez podrías alcanzar a agarrar precios bajos. Aquí, por ejemplo, tuvo los más bajos, por allá, los .3 dólares. Así que ahí está el segundo proyecto, que se llama Superfarm. Y por último, proyecto número 3 es Chilis, CHZ, Chilis. Este es un proyecto de la plataforma de entretenimiento deportivo, Socios Estos quieren ofrecer una plataforma enfocada para los amantes del deporte, y es por eso que mediante diversas alianzas muy buenas han creado diversos Fan Tokens de diversos clubes de fútbol y otras disciplinas. Con los Fan Tokens, los fanáticos pueden ejercer derecho de gobernanza de ciertos aspectos en el equipo, como color de camiseta, sugerencias de fichajes, descuentos en entradas a los partidos, contenidos exclusivos, y puedes empezar a apostar de otras formas cuando hay algún movimiento interesante de algún jugador. Por ejemplo, hace poco que se movió Messi de un equipo a otro, el equipo a donde se fue Messi subió bastante, el París empezó a subir el valor del token porque se empezó a revalorizar, ya que Messi se iba a ir para allá. Datos interesantes de este proyecto, uno que está en el sector de deporte y es un sector bastante fuerte, mucho dinero se mueve en este sector. El supply, la cantidad es de 5.3 billones actualmente, de un máximo de 8.8 billones, lo cual también impide que tenga un crecimiento muy grande en valor o en revalorización un solo token. Tiene buenas alianzas estratégicas, cuenta con contratos estratégicos con los principales clubs y esto le brinda una enorme capacidad de crecimiento. Y el all time high fue alcanzado también en marzo con su máximo valor de .88 dólares. De momento así es como se ve Chilis, .25 dólares por token. Y así es como se ve su gráfica, tuvo aquí una explosión muy fuerte, estaba en .019, explotó hasta los .88, fue un crecimiento de locos. Después empezó aquí con una bajada y vemos que hizo aquí recientemente hace poco, subió a .44 haciendo un alto, 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 más bajo y aquí haciendo otro alto, más bajo. Esperemos que no rompa este nivel los .20 porque haría un bajo, más bajo y eso continuaría la tendencia bajista. Yo creo que todavía le falta aquí un buen periodo de acumulación antes de que salga de ella y empiece a realmente revalorizarse. Pues así como ven, esos son los tres proyectos interesantes en menos de un dólar que están en el área de los NFTs que traemos a consideración. Por favor déjenme abajo en los comentarios ustedes cuáles proyectos en menos de un dólar que sean de este área y que le ven un potencial enorme. En este mundo los NFTs deberíamos estar mencionando. Abajo en los comentarios por favor. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Te invito a que conozcas y descargues a Tani. El link está abajo en la descripción. Es una herramienta básica si quieres dedicarte a análisis técnico, si quieres tener controladas tus criptomonedas, en donde puedes conectar muchos exchanges diferentes para manejarlos desde aquí. Puedes ver tu cartera de forma fácil y sencilla. También descargar un informe que te ayude con tus declaraciones anuales. Puedes tener acceso a muchos gráficos de monedas y tener todas las herramientas de análisis técnico que necesitas. Incluso algunas opciones de TradingView Pro. Puedes tener hasta 20 alertas que te avisen, ya sea por SMS o si pasa algo en una gráfica en específico, te puede hablar inclusive. Y también puedes hacer trading, puedes comprar, vender, poner órdenes, limit, stop limit, take profit u órdenes de mercado hacia todos tus exchanges que tengas conectados en un mismo lugar. Así que no lo pienses más y descarga a Tani. Link abajo en la descripción. ¡Gracias!